Bueno, lo primero me gustaría agradecer la invitación a dar esta charla. No sé cómo, si se ha cambiado un poco el programa, yo tenía 20 minutos para exponer el trabajo. Muy bien. Y bueno, muy sorprendido porque me hayan invitado a dar esta charla, que está relacionada, bueno, el título es muy sencillo, Las algas como alimento. Yo me gusta complicarlo un poquito más y bueno, en la próxima, muy bien, en la diapositiva de la presentación lo tenemos. Yo prefiero hablar un poco de lo que es producción y valoración de macro y microalgas en gastronomía y alimentación. La verdad es que cuando me llamaron para preparar la charla y presentarla esta tarde, bueno, nosotros cuando yo vengo de la universidad, vengo del Banco Español de Algas, un centro de investigación que cada vez tiene más reconocimiento por la labor que hacemos. Explicaré un poquito qué es lo que hacemos. Y bueno, muchas veces discutimos la importancia que tienen todo ese tipo de proyectos que hacemos y las posibilidades que tiene dentro del campo del turismo, la relación entre ciencia, investigación y turismo, y particularmente en Canarias, en lo que tiene que ver con el mar, con el océano. Y bueno, insisto, aunque lo que me comentaron es una charla sobre las algas y cómo alimento, yo voy a intentar explicar un poco cuáles son las bases de lo que es este término, de lo que es economía azul, biotecnología marina, biotecnología azul, y el tema de lo que son las algas en este campo. Vale. Bueno, ok. Bueno, intentaré también sorprender un poco, no sé cuánta gente conoce cómo se va moviendo el tema de las algas en nuestro entorno más próximo y particularmente en Europa. Lo cierto es que en un escenario de cambio global como estamos en la actualidad, y bueno, y todos los indicadores nos dicen que es necesario promover y realizar actividades que estén relacionadas con la búsqueda de unas nuevas fuentes de proteína, principalmente, y mucha gente se está fijando en lo que son los productos del mar, no solo los productos de la pesca, sino también los productos de la acuicultura, y en este caso de lo que es la biotecnología y el campo de la producción de algas, no solo como objeto gastronómico, que es una cosa que también me gusta diferenciar, lo que es gastronomía y lo que es alimentación. Entonces, uno de los lemas y de los avisos que nos van dando es la necesidad de buscar alimento azul para alimentar al mundo en los próximos años. Aquí en Canarias ya hemos tenido algunas acciones bastante interesantes y particularmente relacionadas con temas de nutrición, en acciones, actividades que realiza el profesor Luis Serramagén, nuestro rector actual, sobre los hábitos de vida saludables en cuanto a lo que es la nutrición. En su momento se montó una actividad, un congreso, para desarrollar este tipo de situaciones y ver cuál era la situación en el entorno de Canarias, y a nosotros nos llamaron, y de ahí salieron algunos trabajos muy interesantes, sobre todo centralizados en el trabajo o focalizados en el trabajo que nosotros realizamos con las algas, en lo que es el campo de la producción de algas y su contribución potencial a una sostenibilidad nutricional. Cuando hablamos de algas no estamos hablando de un alimento que vamos a usar en nuestros platos o en nuestra forma de cocinar como un elemento curioso si no estamos hablando de las posibilidades nutricionales que notan las algas. Nosotros que llevamos trabajando más de 30 años en lo que es el desarrollo, lo que hoy conocemos como el Banco Español de Algas, ya en su momento lo hemos avisado. Nosotros identificamos en el entorno de Canarias un gran número, en este titular que tenemos ahí fuimos conservadores, un gran número de especies de algas, macro y microalgas, que tienen posibilidades de uso no solo gastronómico sino alimentario. Con una curiosidad importante, y como nos comentaba el director anteriormente, en Canarias todos conocemos que tenemos una alta diversidad de especies, de especies marinas, en particular todos conocemos la gran diversidad que tenemos de especies de macroalgas, pero no conocemos exactamente cuál es la diversidad en el campo de las microalgas con las que estamos trabajando y que tienen un potencial desde el punto de vista biotecnológico. Nosotros ya lo vamos avisando, tenemos un catálogo de especies muy interesante, la explotación desde el punto de vista de lo que son poblaciones naturales no es lo correcto, la diversidad es alta, pero las poblaciones son pequeñas y por lo tanto todo pasa por el desarrollo de lo que serían sistemas de producción y de cultivo. Bueno, para que se haga una idea de cuál es la situación en el mundo, porque además lo que tenemos es la referencia de lo que son los países orientales, de acuerdo con los datos estadísticos de la FAO en el último informe del 2020 sobre la producción mundial de lo que es la pesca y la acuicultura en el campo de las algas, que ya lo incluyen desde hace unos cuantos informes, unos cuantos años, la producción mundial de macroalgas principalmente, aunque en esos números que tenemos ahí ya se incluyen algunos números en lo que es la producción de microalgas, supera los 3 millones de toneladas en peso seco, que significan más de 30 millones de toneladas en lo que sería peso húmedo, peso fresco. La mayor parte de la contribución de toda esta producción viene de los países orientales, como China, Japón y Corea, como principales productores. Y el mercado se mueve por encima un valor superior a los 13.300 millones de dólares. Más del 50% de esta producción a nivel mundial se dedica a lo que es consumo humano. Hay otro tipo de aplicaciones industriales también relacionadas con lo que es el consumo humano, pero que en la mayor parte de los casos usan mucha menos biomasa de lo que es lo que se dedica a lo que es el propio consumo humano. Vale, cuando preparaba la presentación siempre es interesante ver un poco la referencia de qué es lo que conocemos del desarrollo de la producción de algas en el mundo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es también una granja de producción de forma tradicional, en este caso en la bahía de Quintao en China, para la producción de lo que es un alga con nombre común kombu, que es lo que conocemos como la minaria japónica y que se produce de forma tradicional. E insisto, en este caso, en un país como China, más del 90% de lo que se produce de la minaria japónica se dedica a lo que es el consumo humano, es decir, consume algas a diario. Y generalmente nosotros lo asociamos al consumo, aquí tenemos el otro ejemplo, la producción de nori a nivel mundial, porfira, las especies del género porfira, también en redes de cultivo, por métodos tradicionales, el principal productor de porfira en la actualidad es Corea. Y nosotros sí consumimos este tipo de cosas porque nos llama mucho la atención y todo el mercado de lo que son los restaurantes japoneses nos llevan a conocer el uso del nori envolviendo los makis y todo el tema del sushi. Y bueno, es la forma tradicional, ¿vale? Yo lo que voy a transmitir ahora es la necesidad que nosotros tenemos de adaptar nuestra forma de consumir algas a nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Vale, bueno, una cosa que es importantísima y es importante transmitirlo aquí esta tarde. Ese es el ejemplo que tenemos de referencia a los países orientales, pero en los países occidentales se está apostando fuertemente, no solo por el tema de lo que es la economía azul, sino en particular en nuestro entorno europeo en lo que es el desarrollo de lo que es la economía basada en las algas y en ese sentido hay una serie de documentos y de informes que son financiados y se salen a partir de la Unión Europea que nos guían, nos establecen lo que son las guidelines, las guías de trabajo para la producción de algas y la utilización de algas en Europa y, por supuesto, un término que hemos acuñado desde hace muy poco tiempo y yo me sumo a su utilización porque me parece un término bastante apropiado para lo que estamos haciendo en Europa, ya lo comentaré después también, que es la revolución de las algas, ¿no? Un manifiesto para la utilización de algas de forma sostenible en el entorno europeo, ¿no? Muy bien, aquí lo tenemos. En la Digimare, la Dirección General de Actividades Marítimas de la Unión Europea, se establece lo que llaman el Atlas Europeo de los Mares y una de las capas de los mapas que se establecen es el de las actividades y las compañías e empresas que se dedican a lo que es la producción de algas, macro y microalgas en el entorno europeo. Si nos damos cuenta y trabajamos un poco con lo que es el mapa, en los países del norte de Europa, donde hay un consumo relativamente tradicional de lo que son macroalgas y explotación de lo que son poblaciones naturales, están asociados a eso, a lo que es la producción y la pesca de lo que son macroalgas, una actividad que nosotros en los países del sur generalmente no hemos realizado. Y si nos vamos, a medida que nos vamos desplazando hacia el sur, Italia, todo lo que es la República Checa, Italia, Alemania, España, estamos trabajando mucho, muy fuerte, en lo que es el desarrollo de sistemas de producción principalmente de microalgas. De macroalgas también hay, pero en el mapa lo que se intuye es lo que es los sistemas de producción de microalgas. En los números que tenemos ahí, para que se hagan una idea de cómo se está moviendo el tema en Europa, pues tenemos que en la actualidad hay un número aproximado de 151 empresas dedicadas a lo que es la producción de macroalgas en Europa. Más de 74 empresas están dedicadas a lo que es la producción de microalgas. Estoy hablando de empresas, no estoy hablando de laboratorios de investigación, de centros de investigación. Y lo que conocemos todos en el mundo de las microalgas como espirulina, la cianobacteria artrospira platensis, que tiene un uso tradicional como fuente de alimento y particularmente a nosotros nos llega como alimento dietético, más de 222 productores de espirulina de forma tradicional. En los últimos 10 años, las estadísticas de los centros de estadística europeos nos dicen que el crecimiento en el número de empresas del sector de la biotecnología de algas en Europa ha subido un 151% en los últimos 10 años, lo que es una cifra realmente espectacular. Es un crecimiento exponencial realmente importante. Por supuesto, reconocemos el uso de algas de forma tradicional. Tenemos listados de lo que son las especies más comunes utilizadas en el mundo como alimentación. Un proyecto europeo para el desarrollo de estándares en cómo tenemos que utilizar y procesar todo el tema de las algas en Europa. Aquí, bueno, en el listado muchos de ustedes reconocerán algunas de las especies más utilizadas a nivel europeo, especies de algas pardas, algas rojas, algas verdes. Y bueno, en el encabezado también se intuye lo que es la incorporación de algunas microalgas, principalmente el caso de lo que es la espirulina. Bueno, generalmente cuando doy este tipo de charlas, y hoy hay gran cantidad de gente aquí, aprovechando esta foto del chef del mar, Ángel León, en su restaurante a Poniente, preparando un plato de pescado, pero fíjense en el primer plano la cantidad de algas que tiene ahí, principalmente dos especies, una lo que conocemos como el codium, que tenemos algunas especies de codium en Canarias y es lo que llamamos el ramallo de mar, y la ulva, que también tenemos algunas especies de ulva, que es lo que conocemos como lechuga de mar, y generalmente suelo preguntar eso. Bueno, ¿cuántos en la audiencia, cuánta gente ha comido algas hoy? No voy a preguntar hoy, que estamos todos todavía corriendo en la actividad diaria, pero en la última semana. A ver, con el foco... A ver, uno, dos... Bueno, hay unos cuantos. Muy bien, generalmente, hace 20 años daba una charla de estas y preguntaba, y todo el mundo se mantenía con las manos bajadas, ¿no? Pues mirad, hay por lo menos 10, 15 personas que han consumido algas en la última semana, ¿no? Es una cuestión de divulgación y de difusión de todo este tipo de cuestiones, ¿no? En general no lo sabemos, pero todos los que estamos aquí presentes hoy hemos usado ya productos obtenidos a nivel industrial de las algas en nuestra vida diaria. Desde lo que es la pasta de dientes, a los que se han tomado algún yogur esta mañana, alguna chocolatina, algún snack, en la mayor parte de los casos estamos usando productos que se obtienen a partir de las algas, ¿no? El otro de los ejemplos, y bueno, Ángel León es un referente, pero hay otros referentes muy interesantes. Este es Antonio Muñoz, el CEO de la empresa Porto Muñoz, que hace aproximadamente 20 años comenzó esta actividad, que, y bueno, me gusta mucho poner esta foto y este titular, que es un recorte de prensa que apareció en El Mundo, donde habla de lo que es el desarrollo industrial, emprendedor y el campo de la biotecnología, particularmente la biotecnología marina, pero como ejemplo de empresa ponen a Porto Muñoz, ¿no? Una empresa que empezó recolectando algas, ya tenían su concesión en las rías de La Coruña y en la actualidad, bueno, pues Antonio sigue trabajando en lo que es la producción y la transformación de algas y ha desarrollado un montón de productos que generalmente usamos, insisto, en nuestra forma de cocinar y alimentarnos y bueno, es un referente para lo que significa esa combinación de lo que es emprender, ciencia, tecnología y desarrollo empresarial. Bueno, cada vez tenemos más productos en el mercado, estos son productos de Porto Muñoz aquí, en algunos de los supermercados que tenemos en Gran Canaria y bueno, cada vez es más fácil encontrar este tipo de productos y bueno, ahora pondré algunos ejemplos, sobre todo muchos cocineros, muchos chefs, vienen al laboratorio a preguntarnos cómo las podemos usar, qué podemos usar, ustedes las venden, no las venden, pero la gente es muy curiosa alrededor de este tipo de cosas y cada vez tenemos más información disponible. Bueno, nosotros en nuestro laboratorio llevamos 30 años trabajando en esto y aunque hemos ido evolucionando, empezamos trabajando con macroalgas, ahora trabajamos también con microalgas y bueno, trabajamos desarrollando sistemas de cultivo intensivos que nos permiten, sobre todo, controlar qué es lo que pasa en los sistemas de cultivo, podemos hacer selección de especies para cultivar, podemos tener el control del sistema para estimular lo que es el crecimiento de las algas que vamos cultivando, podemos desarrollar y trabajar con producciones que son sostenibles, tenemos el control de calidad y seguridad en la biomasa que producimos, a pesar de que nosotros no somos productores de algas para consumo humano y también desarrollamos todas las técnicas de trazabilidad desde que empezamos un cultivo hasta que lo cosechamos y lo procesamos. Y eso nos permite, nos ha permitido en todos estos años, pues obtener cosas como estas. No somos capaces de producir toneladas y toneladas porque nuestra instalación es una instalación pequeña, pero generamos cosas que no hay en el mercado. algas verdes, algas rojas que cambiamos de color, que les damos morfologías diferentes y que tienen un mercado muy interesante y es bastante espectacular. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y hay alguien que no comería algo de esto? En general, la mayor parte de la gente come por los ojos y aquí hay cosas que serían muy agradables de ver en un plato y de consumir. Vale, pero no solo se trata de consumir algas crudas, también estamos trabajando y con muchos grupos de investigación trabajando en el desarrollo de productos que incorporan algas y aquí tenemos, por ejemplo, un trabajo científico relacionado con la producción de queso, enriquecido con lo que serían algas, con técnicas valorando todos los temas sensoriales, la producción, el aporte de antioxidantes y, por ejemplo, esto es un experimento nuestro de un proceso de curación de queso envuelto en microalgas. Bueno, vale, por supuesto, esa disyuntiva en lo que es gastronomía y alimentación es importante. Por supuesto, estamos viendo en la tele todo el día los grandes chefs con estrellas Michelin, vemos libros y publicaciones donde, aquí tenemos un ejemplo, Paco Roncero, nos hace un tartar de atún con algas y, bueno, en algunos libros que tenemos por ahí, todos estos chefs de estrellas Michelin generan recetas hechas a partir de algas, pero a mí me gusta mucho, aunque esto es un ejemplo bastante representativo y bastante llamativo, me gusta mucho hablar un poco de nuestros chefs y aquí ya voy metiendo un poco con esas posibilidades que tenemos en Canarias. Insisto, no solo de generar actividad industrial dentro de lo que es este sector emergente, sino también toda esta conexión con lo que podría tener el tema de la gastronomía y el turismo en Canarias. Y se han generado ya algunos foros de gastronomía y valoración de algas en Canarias y aquí tenemos a algunos de los chefs que vienen al laboratorio a preguntarnos oye, Juan Luis, ¿y qué algas puedo usar y cómo las puedo usar? Y es que a mí las algas que ustedes tienen me recuerdan, eso nos lo dice Abraham, es que me recuerdan a cuando yo era pequeño y jugaba en las canteras. Entonces, bueno, aquí tenemos a Abraham Ortega que muchas veces hace demostraciones con algas de las que nosotros producimos. Bueno, con el tema gastronómico, nosotros en la universidad tenemos también un aula cultural de ciencia y gastronomía y con mi colega José González Pérez, Pepe Solea, pues en el proyecto Macaro Food genera una serie de publicaciones que se pueden descargar en la web del proyecto. Por ejemplo, una guía aquí de la utilización de pescados olvidados y emergentes en el ámbito de Gran Canaria y bueno, con un montón de recetas les explica un poco cuáles son las características de este tipo de pescados, pero también hay un montón de recetas en las que nuestros chefs utilizan algas para desarrollar todas estas ideas. Bueno, tenemos muchos ejemplos. Este es Paco Romero, que muchas veces lo invitamos a hacer degustaciones con nuestros productos cuando tenemos reuniones y bueno, en ese caso, pues hizo unos canelones estos rellenos de algas, mejillones y langostinos que estaban buenísimos. Aquí tenemos algunos ejemplos que veremos también ahora un poco en grande. Aquí tenemos a Fabián Maldonado, también precisamente en FIMAR hace unos años pues generó una receta de fondo marino de taliarte de algas y viejas. Ahí tenemos con espirulina, con algas de las que tenemos aquí en Canarias. Y bueno, en Pellagofio, que también nos apoyan mucho y que son muy curiosos alrededor de todo este tipo de cosas. Aquí tenemos algunos de sus números en donde generan recetas a partir de las algas que nosotros producimos. En este caso, además, con algunos productos obtenidos de Lanzarote. Bueno, y para ir terminando con todo esto, ¿y qué pasa con las microalgas? La gente nos pregunta mucho también por el tema de las microalgas. Las microalgas es todavía un sector más emergente. A pesar del interés que tiene, todavía estamos desarrollando técnicas de producción, técnicamente son más complicadas. Nosotros lo hacemos en el laboratorio. De hecho, nosotros somos reconocidos, el Banco Español de Algas, como una de las colecciones de cultivo más importantes en Europa y en el mundo. Tenemos algunas certificaciones muy importantes. Y bueno, mantenemos una colección de microalgas y cianobacterias de más de 2.000 cepas, que además mantenemos vivas y que más del 70% de ellas son recolectadas del entorno de Canarias. Muchas de ellas, para que se hagan idea, nosotros lo llamamos también recursos genéticos, pero muchas de estas especies son nuevas especies para Canarias y son nuevas, algunas de ellas, nuevas especies para la ciencia. Es decir, todavía estamos identificando especies en la naturaleza de microalgas y algunas de ellas recolectadas y bioprospectadas aquí en Canarias. A partir de toda esta colección, nosotros lo que hacemos es poner en valor toda esta diversidad para el desarrollo tecnológico y el desarrollo de procesos biotecnológicos, incluidas las posibilidades de la evaluación de su potencial como alimento. Aquí tenemos nuestra planta experimental, la planta piloto, donde en fotovioractores, tanques, raceways, producimos la biomasa de microalgas, muy llamativa, sobre todo a mí me llaman mucho los colores que podemos ver en la diapositiva y bueno, vamos cultivando y poniendo en valor toda esa diversidad que tiene un potencial muy importante no solo en el entorno europeo, sino también en el entorno mundial. Si nos fijamos un poco como ejemplo en todo este tema de lo que es el consumo humano y la alimentación, pues aquí tenemos un ejemplo también del Pago Romero, de lo que es el uso de espilurina en una pella de gofio envuelta como unos bombones de gofio envueltos en espilurina. La gente tiene mucha imaginación y son capaces de generar productos realmente interesantes para dar a conocer a la gente cuáles son las posibilidades de todo este tipo de actuaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos muy representativos también. Bueno, una línea de productos de dulce de sol, productos antitóxicos bebibles de algunas empresas en la península y aquí algunos ejemplos del desarrollo del ITC, por ejemplo, de una patente para el desarrollo de una sal enriquecida con dunaliela salina, una sal de cocina enriquecida con dunaliela salina o algunos de los helados del canario buscando posibilidades para alimento vegano y este tipo de productos a partir de algas de las que nosotros producimos en el laboratorio. Por supuesto, un referente es Ángel León que usa el plantón marino que todos lo habremos visto como lo utiliza y el plantón marino es una microalga que se produce en una empresa del puerto de Santa María que ahora veremos en una diapositiva y que él utiliza como plantón marino para la generación y el diseño de algunos de los platos que prepara. Bueno, muy importante, ya estoy terminando. No nos podemos olvidar lo que hablamos al principio de lo que es sostenibilidad, de lo que es la responsabilidad ambiental, ser amistosos con el medio ambiente, el escenario del cambio global, la necesidad de utilizar sistemas de utilización y asimilación de CO2 que eliminen parte de su concentración en lo que es la atmósfera y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos curiosamente una empresa productora de microalgas en Hawái en una latitud muy parecida a lo que es Canarias y bueno, ahí tenemos lo que es una dimensión de la dimensión real de una gran planta de producción de microalgas que además es un sumidero de carbono porque las algas están asimilando CO2 para generar biomasa. Bueno, esto es bastante espectacular pero bueno, en nuestro entorno más cercano también tenemos algunos ejemplos muy representativos. Esto es Necton, en Faro, en la zona del Algarve en el sur de Portugal. Portugueses están apostando súper fuerte al trabajo y al desarrollo de este tipo de tecnología. Mirar los colores también, estos son algas para microalgas para gran cantidad de aplicaciones industriales, no sólo como alimentación que puede ser una posibilidad sino para la generación de otro tipo de productos con valor en biotecnología. Aquí tenemos la granja de fitoplancton marino en el puerto de Santa María en Cádiz donde generan una microalga certificada como Nobel Food en la Unión Europea que es la Tetracel Michui que es la que Ángel León utiliza como planton marino como fitoplancton marino y aquí tenemos los fotoviractores que ellos utilizan para producirla. Aquí tenemos un ejemplo canario aquí tenemos la granja de alga alimento en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo donde producen una serie de especies con mucho interés en lo que es el mercado biotecnológico producen Tetracelmis producen Dunaliela y producen Artrospira también Espirulina y bueno están buscando cómo aumentar su producción porque tienen posibilidades de un mercado realmente interesante y yo insisto esto es ciencia es tecnología y también puede estar estrechamente relacionada con el tema del turismo. Bueno nosotros ya termino llevamos trabajando en la plataforma Bioasic Gran Canaria desde el año 2016-17 en lo que es el desarrollo del sector de la biotecnología azul principalmente lo que es la parte de acuicultura y lo que es la parte de biotecnología de algas junto con lo que es la SPEC del Cabildo de Gran Canaria el ITC del gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas a través del Instituto Ecoacua y nosotros como Banco Español de Alga. ¿De qué nos ha servido? y voy a ser un poco crítico ya que tenemos gente del gobierno de Canarias aquí ¿de qué nos ha servido todo el trabajo que estamos haciendo en Bioasic? Bueno pues en descubrir o en identificar una serie de cuellos de botella que nos están frenando en lo que es el desarrollo de todo este conocimiento que estamos generando a través de lo que es el potencial y el sector de las algas. Cuellos de botella de tipo administrativo que en algún momento tendremos que solventar y llegar a acuerdos y llegar a ver las posibilidades de que empresas del sector vengan a hacer su trabajo en Canarias. Estamos en uno de los mejores sitios del mundo para poder desarrollar este tipo de sector y este tipo de actividad en un entorno privilegiado rodeado de agua de mar por todas partes con luz del sol 365 días al año y con posibilidades unas posibilidades impresionantes de desarrollar este sector y en algún momento nos tendremos que poner a hablar y a ver las posibilidades reales porque nos estamos quedando a la cola del tren. Otros nos están adelantando y nosotros lo estamos perdiendo. Así que espero que en algún momento nos podamos poner las pilas y ver cuáles son las posibilidades reales del desarrollo de la actividad en Canarias. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias y bueno, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.